El otro, ah, ahí está, güey. Estoy esperando mi camión en la terminal del avión, estoy esperando mi camión en la terminal del avión, quiero que me ibas muy lejos, lejos, muy lejos de aquí, no me he podido consolar que mi novia me dejó, no me he podido consolar que mi novia me dejó, no me he consuelo ni amor, ni las pastas ni el alcohol, yo la traté como una reina, le di todo lo mejor, le di todo mi dinero, le di todo el amor, sin embargo, Estoy esperando mi camión en la terminal del avión, ¡Ah! 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 ¡Yeah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yay! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! y nadie la dio, estoy esperando mi camión en la peina de la dio, quiero que me lleven muy lejos, muy lejos de aquí, no le he podido consolar desde que mi novia me dejó, no me he podido consolar desde que mi novia me dejó, no me consuela ni la mota, ni las pastas, ni el alcohol, yo la patee como una reina de todo lo mejor, le he podido y me le he podido amor, sin embargo, ya me abandono, estoy esperando mi camión en la peina de la dio, estoy esperando mi camión en la peina de la dio, estoy esperando mi camión en la peina de la dio, quiero que me lleven muy lejos, a donde, a la chica de aquí.